Ya estamos en la mesa de Interlínia Semanal. Le agradezco mucho, como siempre, a Javier Bravo y a Carmen Martínez, su disposición a debatir, a dialogar y a coincidir muchas veces. A ver si hoy ya discrepamos un poco más. Seguramente, en alguno debemos de... Bueno, semana política intensísima en Guanajuato este diciembre. Carmen, me decía hace un rato, creíamos que el año iba a estar tranquilo, pero parece que para nada. Empezamos con el tema del pan, yo creo. El tema es el domingo la elección de consejeros. Hace 15 días fue las propuestas que triunfan en los municipios y que luego se debaten en una asamblea estatal para elegir el consejo estatal y luego la propuesta a México de consejeros guanajuato. Entonces, creo que todavía pasaron un tamiz allá antes de entrar. Pero esto dio lugar a otra cosa, a que se desnudara la soterrada. Todos sabíamos que estaba pasando, pero no había tantas evidencias públicas. Entonces, lucha por la candidatura, por la candidatura a gobernador, en su instancia de precandidatos todavía muy antes, muy anticipado a que siquiera se marquen tiempos, ni siquiera internos en el PAN. Yo creo que el PAN irá convocando por allá de septiembre, octubre de 2017, y un año antes ya empezó esto de manera descarnada, frontal, ruda, diría yo. Y yo no recuerdo una contienda así con estas características, desde la de Eliseo contra Juan Carlos Romero. Porque yo creo que incluso la de Torres Origel contra Miguel Márquez, aunque había exabruptos, la desventaja de Torres Origel era notable. En infraestructura y en presencia. Pero a que, esta me recuerda mucho a la otra, Eliseo contra Romero, pero a lo mejor ustedes ya no se acuerdan de esto. Yo creo que la gran revelación que surgió esta semana tiene que ver con esa alianza tripartita que está apoyando a un aspirante a la gobernatura, pero esto tuvo que empezar desde el Consejo Nacional, desde los consejos. ¿Por qué es importante los consejos? Porque son los que deciden finalmente el método de selección de candidatos. Hay evidentemente una voz importante que es la del dirigente. Me refiero estatutariamente, ¿no? Ya de manera, digamos, informal y de manera política, en la real política, sabemos que hay una presión importante por parte del gobernador Miguel Márquez que se sabía pues como un liderazgo político en el Estado. Sin embargo, bueno, empieza a surgir diferentes fuerzas que ya empiezan a inconformarse con estas presiones, que empiezan a inconformarse con este movimiento. Concretamente tiene que ver con el grupo oficialista, que tiene que ver con toda la estructura de funcionarios públicos que están inmersos en este proceso, que buscan ser consejeros y que además están arropando al Secretario de Desarrollo Social, Diego Sinue. Este es un primer, digamos, van un primer grupo, ¿no? Pero que resulta insuficiente para poder convencer a toda la estructura del PAN. Entonces, para esto se establecieron dos alianzas que me parecen importantes. Una que veníamos sospechando, que ya se revela, es con Luis Alberto Villarreal, que tiene una estructura quizás pequeña, pero que todavía pelea al menos uno o dos escaños dentro del Consejo Nacional en la representación de Guanajuato. No deja de ser un factor político y tiene relaciones en México. Es finalmente una llave. Y la otra que revela el diario AM en una portada, que también algunos ya sospechábamos y que finalmente se revela, es el grupo llamado El Yunque, representado por Elías Villegas, que estaba ya muy apartado de la política, que tenía ciertos matices en su relación con Miguel Márquez, porque si bien también se le apoyó a él, Miguel Márquez tuvo que contenerse un poco en la repartición de los espacios en el gobierno, y eso evidentemente no les gustó mucho. Hoy, se sabe, están ellos apoyando también a Diego Sinué. El Yunque, pues. El Yunque. Aguante que Miguel había dicho más PAN y menos Yunque. Y con el tiempo tuvo que... Que supugna contra Gerardo Mosqueda. Tuvo que regresar con ellos. Entonces, estos tres grandes grupos están apoyando a Diego Sinué, haciéndole frente a una estructura panista que lidera a Fernando Torres Graciano, el otro aspirante, y es el otro que está debatiendo los consejos. En ese escenario, pues, se da esta suerte de pugna interna, mega pugna interna, que ahorita yo creo que comentaremos, a algunos les conviene, a otros no. Pero surge un tema, Carmen, que yo te pediría que lo abordes, porque creo que lo traes fresquito. Esto también impacta a la oposición, porque al ser división de Secretario de Desarrollo Social del Estado, haciéndolo operar con presupuesto público, el presupuesto más importante del gabinete estatal, reforzado además con recursos obtenidos de una línea de crédito que aprobó el Congreso con el voto de todos los partidos, dando a Miguel Márquez ahí un margen de maniobra y un respaldo institucional, incluso desde la propia oposición. Pues esto preocupa más, como lo acabamos de escuchar. Sí, claro. Como dice Javier, quién sale ganando, quién no. Pareciera que la estructura que tiene Diego Sinue ya está bastante sólida, está bastante conformada, pero yo creo que esto va a regenerar un desgaste anticipado en la misma estructura, tanto del gobierno como dentro del PAN. Yo creo que a la larga hasta podría ser, pues, en lugar de sumarle, restarle a Diego Sinue, porque ya está siendo como atacado, señalado, por incluso, bueno, por obvias razones, el grupo de Fernando Torres Graciano, ¿no? Fernando también ya ha dicho públicamente que renuncie a Diego. Antes de que siga con estas aspiraciones, o sea, que las aclare y diga que sí va a la gubernatura y se vaya de la secretaría. Entonces, yo creo que esto a la larga sí va a tener que hacer peso. Yo creo que ya está siendo como una carga para dentro, para la estructura gubernamental. Y para el propio Diego va a tener que decir, pues, va a tener que replantear qué es lo que va a hacer, si va a seguir en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues, como es el plan, o como lo pintan hasta el momento, para seguir utilizando. Y qué tan riesgoso es también para él mismo y para su imagen, que siga como metido en estos dimes y directas sobre si utiliza el recurso público o no lo utiliza. Y, bueno, esto podría ser capitalizado por el grupo de Fernando Torres Graciano para seguir insistiendo en esta situación. O por un tercero en discordia. ¿Qué? A lo mejor Diego cumple lo que yo siempre he pensado que ha sido su función, que es atorar, frenar, enfrentar a Fernando Torres Graciano para permitirle al gobernador en un clima de crispación moverse y hacer una alianza con un tercer grupo. También es un escenario que no debemos olvidar. Y yo les diría nada más, y bueno, tenía una idea en la punta de la lengua ahorita. No me voy a acordar. Continúo, pero quiero comentar algo importante. Esto que mencionas es importante porque yo creo que hay dos escenarios principales, que es a los que le apuesta el oficialismo, por decirlo de alguna manera, la corriente oficialista, que tiene que ver con si de esta pugna sale airoso Diego Sinue, si logra de alguna manera tener mayoría en los consejos, tener el dominio para poder tomar la decisión y que la designación se vaya hacia un actor, pues evidentemente él se verá fortalecido si lo gana. Si esto no queda 50-50. Es el peor escenario que yo le veo para Diego Sinue y sus pretensiones. Tiene que avasallar. El lunes en la elección de consejos. El domingo. El domingo en la asamblea estatal. Entonces, si no lo logra, entonces estará el escenario completo para que Miguel Márquez vaya al CEN y diga, no hay condiciones, señores, esto va a terminar mal, tenemos que designar. Y entonces no podrá designar ni a Diego Sinue ni a Fernando Torres Graciano. Pero estamos en 2016. Digo, te va a faltar unos días para que acabe 2017. Eso es lo delicado. Va a tener que ir al CEN hasta dentro de mucho tiempo. Pues mínimo un año. Ahorita el gran tema es a Naya en las mismas, ¿no? Oye, es que yo creo que el problema es ese. O sea, el escenario está tan anticipado y la contienda está tan anticipada desde la elección de los consejeros que está creando todo un escenario y las condiciones para que Miguel Márquez haga esa venta, quizás no en febrero. Ya me acordé lo que les iba a comentar. Márquez fue secretario de Desarrollo Social y utilizó la posición que le daba el puesto para generar una candidatura. Y no hubo estas polémicas. Fueron muy pocas, incluso ni desde la oposición. ¿Y eso qué tenía frente a un aspirante como Juan Ignacio Torres Landa? Que andaba muy ocupado en otras cosas, ganando su propia candidatura en un momento y defendiéndose de José Ángel Córdoba. Pero, ¿qué pasaba en esa época? Márquez estaba muy arropado. No solo era Oliva, era el propio Fernando Torres, desde el PAN. Era una estructura operativa en el gobierno donde había personajes como Juanita de la Cruz Martínez en comunicación social que operaba también, la comunicación para que esas cosas no brincaran. Bueno, el procurador de justicia recién llegado, Carlos Amarripa, que también era parte del equipo. El secretario de gobierno que cuando lograron echar a Mosqueda llegó Héctor López Santillana. Y todos generaron un frente. No había estas... Los enemigos estaban afuera, los adversarios estaban afuera. Ricardo Torres, que aunque era parte del grupo, era una oveja descarriada. Y que no pasaba de hacer memes en Facebook. Y darles mucha guerra personal, pero no avanzaba más allá. Y el otro, José Ángel Córdoba, que era un outsider, no era panista, venía porque era amigo de Margarita Zavala, etc. Hoy no. ¿Por qué a Diego le está pasando esta quiebra? ¿Por qué no trae ese equipamiento? En primer lugar, es solo Márquez. Márquez Solito es el que lo está apoyando. El resto del gabinete de Márquez creo que ni panistas son. Salvo Toño y Salvador, que creo que anda con Fernando Torres Graciano y que no lo corre Márquez porque es su compadre y su amigo. En el pan no lo está protegiendo Humberto. Yo creo que Humberto está, uno, jugando su propia aspiración y, dos, también manteniendo su relación histórica con Fernando Torres y dejando que Diego se embarque. En Comunicación Social hay un periodista de la Ciudad de México que apenas se anda dando cuenta de dónde está parado y que tampoco entiende muy bien al pan, que es Enrique Aviles. Entonces, ese arropamiento que tuvo Márquez no lo está teniendo Diego. Pero además, Márquez era un político más cuajado en su momento que Diego. Había pasado por una presidencia municipal, había pasado por una Secretaría de la Gestión Pública, había tenido enfrentamientos fuertes con Mosqueda, traía más cancha. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo que esta gestión falle tanto y que Diego no pueda conducir su Secretaría de Desarrollo Económico como el instrumento que le va a dar la candidatura teniendo éxito en la política social. Y se ha embarcado en esta mensada de ser consejero. ¿Qué tiene que ir a ser consejero? Él, si puede tener operadores políticos, que vayan. Además, en esta ocasión de la Asamblea del Domingo, sí habrá un confrontamiento directo entre Fernando Torres y Diego, que fue lo que evitaron durante la elección municipal pasada, porque Fernando Torres se fue a Sila o Diego quedó aquí en León y Diego se llevó todos los votos, prácticamente arrasó con la elección de la Asamblea Municipal. Pero ahora sí, en esta elección se van a tener que juntar. Y también me hace muy interesante ver cómo queda cada quien. ¿Cuál es el apoyo que tiene la militancia hacia Diego o hacia Fernando? ¿Cómo se dividen los grupos? Y ahí sí ver, pues a ver si vamos a medirlos uno a uno, a ver quién es el que se llevó más. Hay una parte muy importante de todo esto, y que es el factor, yo diría, Juan Manuel Oliva. Juan Manuel Oliva, junto con Fernando Torres Graciano, crearon una estructura antes, durante, y todavía por ahí la trataron de arropar, de darle mantenimiento todavía después de su gobierno. Bueno, era la estructura que le permitió a Juan Manuel Oliva tener una cierta, digamos, tarjeta de presentación ante los jerarcas del PAN en México. Es gracias a esa estructura política que creó, en buena medida, gracias a prebendas presupuestales, presupuesto público, redes del deporte, redes de vivienda, redes de salud, todas esas redes que él logró crear, y en las que ayudó mucho estos personajes que mencionas, Arnoldo, no la tiene Diego, no la tiene Márquez. Es una estructura que está hecha precisamente para poder encumbrar, para poder catapultar proyectos políticos. El problema es que hoy ya hubo una separación tremenda entre Miguel Márquez, Fernando Torres Graciano y Oliva. Ellos, que fueron los que de alguna manera jugaron a la rebeldía en el 2015, cuando se hicieron tantas designaciones, prácticamente la mitad de las candidaturas por vía de designación directa, haciendo a un lado a los cuadros que ya venían empujando y que venían pidiendo su oportunidad. Bueno, ese momento me parece crucial en el 2015, porque esa estructura es la hora a la que se quieren enfrentar. Es la estructura que quieren ahora heredarle a Diego Sinue, lo cual es muy difícil, porque es una estructura creada, pues estamos hablando desde el 2006. Pero hay parte de Fernando, por Oliva, que está con él. Entonces, yo creo que esa es la parte crucial, y por eso algunos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que si Diego Sinue está apoyado por el Junque, por los villarrealistas, por la estructura de gobierno, que es muy compleja? Yo creo que tiene esos matices. No puede, sí, claro. Fernando Torres puede también protestar y decir, oiga, candidato del Junque soy yo. No, no se engañan. O sea, esa parte, digamos, que está... O hay un Junque pirata. Que para algunos podría resultar avasalladora, sobre todo por la estructura del gobierno. Creo que esa es la parte que le da más dimensión. ¿Cómo es posible que no puedan ganarle a Fernando Torres, que pareciera estar con cierta soledad? Bueno, porque Fernando Torres Graciano tiene la estructura que se estuvo cocinando desde el 2006, que él trabajó como dirigente estatal del PAN, mientras Juan Manuel Oliva tenía la estructura del gobierno. Yo creo que Torres se ha debilitado. Bueno, tócate, tócate, pero no hagan dallarte el turno. Pues yo también siento, creo que va a estar complicada esta situación. También considero que en algunos aspectos Torres recién se está debilitando, porque incluso en sus declaraciones se nota, en sus pocas apariciones, en evitar de pronto, por ejemplo, salir a dar declaraciones en la Asamblea Municipal, nunca llegó a votar aquí a León, lo estábamos esperando, él sabía que estábamos esperando. Hay ciertas cosas en las que rehúye, y otras en las que se hace presente, aunque su presencia no sea necesaria. Por ejemplo, en eventos públicos, donde a lo mejor no es necesario que él vaya, aparece, ¿no? En eventos incluso al gobernador, y al gobernador no le resta más que decir, ay, aquí el senador Fernando Torres Graciano, que lo hace más por un acto de cortesía, que por querer este... Medio de mala cara. Sí, medio de mala cara, como diciendo otra vez, aquí está Torres Graciano, yo le quiero levantar la mano a Diego, y tiene que aparecer Torres. Entonces, pues ahí va a haber buenos resultados, bueno, esperemos que en la Asamblea se dé como un panorama más claro, se están peleando ahorita, pero yo también la verdad es que quiero que pase la Asamblea, porque los panistas a través de las redes sociales ya no dejan de poner sus mensajitos de quiero ser candidato estatal, quiero ser candidato nacional. Y creo que ni les funciona, porque eso dirigido a la gente en general, si solo es una disputa interna. Pues sí, pues sí. Un pan cada vez más aislado de la sociedad y más convertido en un aparato... Totalmente. ...viviendo del gobierno. Sí. Bueno, vamos a pasar al tema de la seguridad, ¿les parece? Para dejar ya la política, aquí estaremos el domingo, pues transmitiéndole cómo vayan sucediendo las cosas y teniendo los resultados lo más rápido que se pueda, en tiempo real, para que usted sepa qué pasó en la Asamblea Panista. ¿Qué será? ¿Qué horas, Carmen? Pues se inicia a las 9 de la mañana en Poliforum León, pero pues vamos a ver... Es larga, ¿verdad? Sí, porque son votaciones, además. Entonces, hay que esperar que en esta ocasión no les falle el sistema, que si tengan todo... Que no se les vaya la luz. Eso pasó en el año 2000. Que no tengan conteos de más, que les funcionen las tabletas. En temas de seguridad, yo destacaría dos cuestiones. Esta disputa entre empresarios... Y bueno, vamos a ver ahorita el video de Gustavo Gurayet. Creo que se relaciona un poco, aunque se refiere a los temas de la cambiación de tierras para inversiones, pero una disputa entre los empresarios, sobre todo los de León con el gobernador, por el tema de quién pone cuánto para la seguridad, en un esfuerzo adicional y en una nueva estrategia que evidencia los fracasos que han tenido las anteriores, destacadamente el programa Escudo. Y el asalto al cónsul japonés, que no dejó de ser un... Pues una... ¿Cómo se llama esto? Un guiño. No sé, un guiño de la realidad, ¿no? Ante... El cónsul japonés ha venido a decirle a funcionarios del municipio de León, alcaldes y jefe de policía, secretario de seguridad, que se esmeren más en la seguridad. No se me hace que lo pida para los japoneses. Nada más, es muy difícil. Lo pide como en general, que les preocupa la inseguridad, que si quieren que las inversiones sigan fluyendo, trabajen en el tema de la seguridad y le dan un cristalazo ahí en la farmacia de Guadalajara. Pero vamos a ver primero que nada lo que puso en sus redes sociales el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Nos parece importante difundirlo y que contribuya aquí al análisis que vamos a hacer. Hola, buen día. Como hemos dicho en otras ocasiones, las entidades no deberían de gastar recursos millonarios en atraer empresas extranjeras. El gasto, como ha sido el caso de Guanajuato, con todas las armadoras, es desproporcionado. La industria transnacional, de cualquier manera, va a venir a México porque le interesa sobre todo su ubicación estratégica y su bono poblacional traducido en una mano de obra muy barata. Los estados candidatos a una inversión extranjera relevante se deberían poner de acuerdo para evitar esta sangría de recursos y en su lugar destinarlos a fortalecer a la industria nacional y a nuestro mercado interno. No de forma asistencialista como se ha hecho en el pasado, sino más bien como lo hacen los países desarrollados. Mediante una política industrial integral que favorezca el desarrollo de cadenas productivas propias y la generación de empleo especializado mucho mejor pagado. Gracias y saludos. Hasta pronto. Usando las redes sociales, mejor con muchos funcionarios públicos. Yo veo los periscopes de Ricardo Narváez o de Enrique Avilés con temas del gobernador y muy planos, no hay ninguna imaginación, hay ni ninguna asesoría profesional. Pero bueno, Gustavo Urayel lo hace personalmente. Es importante y importante el mensaje. Pues yo creo que el tema de seguridad o en estas últimas ya semanas hemos visto un distanciamiento entre el grupo empresarial y el gobierno del Estado. Ya se nota claramente que hay incluso una confrontación de parte de los empresarios y el gobernador. Antes no se veía esto, bueno, yo que recuerde, tengo a lo mejor mucho menos experiencia, pero antes como que los empresarios siempre buscaban agradar, quedar bien con el señor gobernador, quedar bien con la autoridad. Algunos querían ser diputados. Claro, como que llevaban una relación así muy cercana. Algunos lograron ser diputados. Sí, ahí tenemos al diputado Juan Carlos. Pero ahora sí se nota ya un confrontamiento, sobre todo cuando el gobernador les pide recursos, pues ya Víctor Román Flores, el líder de Canaco, esta semana dijo, no, pues es que no vamos a dar dinero a un fideicomiso que todavía no sabemos cómo se plantea, que todavía no sabemos cómo funciona. por ahí Luis Alberto Ramos, el presidente del Observatorio Ciudadano de León y Rocío Nabeja de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, quienes están también de cierta forma involucrados en impulsar este fideicomiso, pues han salido como al quite a defender la posición del gobernador, pero vemos ya empresarios que dicen, no, espérame, es que está haciendo mal uso del recurso. Y después, también Gurayev ya ha criticado al programa Escudo por la inversión que se ha hecho, 2.700 millones de pesos. Entonces, también la respuesta del gobernador que ya le da a los empresarios, no va a decir, pues, si no quieren el fideicomiso, pues díganme para llevarme los recursos a otro lado. Ya hay una... Ruda respuesta, poco diplomática. Muy ruda. El gobernador, el tú por tú. Ya habíamos visto, pues al principio, el gobernador que intentaba agradar, intentaba negociar y en esta ocasión, ya no, o sea, se ve prácticamente que es como cada quien, los empresarios diciendo, ya no vamos a aportar más dinero, si no se explica bien cómo, el gobernador diciendo, pues si no quieren aportar, no aporten, pero tampoco hay ayuda de parte del gobierno del Estado. Creo que el tema de seguridad es donde se nota más esta ruptura, ¿no? Porque los empresarios están cansados en invertirle lana, porque se les está pidiendo más apoyo, más recursos y los resultados, pues no están a la vista de los ciudadanos. Esos mil millones que se destinaron a comprar terrenos para Toyota, bien se podrían emplear. Es que eso es lo que yo creo que es el motor de las declaraciones del ciclo empresarial. una separación que me parece muy grave, muy grave para el gobierno, muy grave incluso para Acción Nacional, porque tradicionalmente, como dices, sí había un acercamiento. No solamente era un asunto de, digamos, de alabanza al que está en turno. El Consejo Coronado Empresarial actuó como una, se creó finalmente en los 70's como una fuerza que trataba de contrarrestar un gobierno priista que tenía una tendencia distinta a la que la economía mundial estaba, digamos, a la que se estaba encaminando. Entonces, ellos nacieron finalmente con esa finalidad. Cuando llega Acción Nacional al gobierno de Guanajuato, de alguna manera tenían una afinidad ya prácticamente ideológica, porque cuando llega Acción Nacional al gobierno, pues Acción Nacional se veía ya fortalecida en sus cuadros políticos por empresarios, por emanados de la Coparmex, emanados de la Canacintra, recuerdo mucho. Entonces, esta separación que está viviendo Miguel Márquez me parece grave porque está respaldado en dos cosas. En la parte política, platicábamos en la semana la actitud tan distinta que tenía Miguel Márquez promocionando el proyecto Escudo, tratando de convencer la opinión pública algo que podía haber hecho de tajo, lo hizo negociando, con las fracciones en el Congreso, se reunió con los empresarios en diversas ocasiones, entonces liderados por Gustavo Gurayev y era una actitud muy distinta. Ahora, se trata de promocionar una idea para que ellos se hagan corresponsables y no tienen esa misma actitud. ¿No será que está buscando no entrarle al tema y este es un pretexto? Sí, como ya no le funcionó el pretexto al gobierno federal y ya vinieron fuerzas federales y viene el ejército y le van a... Ya no se puede. Ahora con los empresarios como para repartir las culpas del tema de la seguridad. responsabilizar a alguien, ¿no? Porque... Difuminante. Como una táctica. Yo incluso en la entrevista le pregunté al gobernador si había reunido con los empresarios y parece ser que las reuniones que se hacen de parte del gobierno del estado para explicar el tema del fideicomiso ni siquiera han sido con el gobernador, han sido con el secretario de gobierno que él pues no se caracteriza por... Y bueno, no es buen conciliador, no... No es un talentoso negociador. No, no tiene capacidad de negociar. Entonces, creo que hasta ahí se hace evidente este asunto y si no se les pregunto o si no se les... Se vio este tema antes con los empresarios para preguntarles, oigan, ¿cómo cuánto pueden poner? ¿Están dispuestos a aportar o no están dispuestos a aportar? Que de pronto anuncian detajo un programa donde le tienes que invertir. Ah, caray, ¿y yo por qué no? O sea, ya estoy invirtiendo en tal cosa, ya estamos... Lo mostró en este reportaje que extrajimos de los datos de la encuesta del INEGI, 12 mil millones de personas. ya le están aportando su propia seguridad, ya han estado aportando también, por ejemplo, en programas como el que se impulsó durante la administración municipal pasada de Leógan Agradecidos, o sea, los empresarios ya han estado colaborando de cierta manera en temas de seguridad y otra vez, ahora sí, vuelvan a aportar, pues... Y la separación es de hecho, no solamente digo política, sino también de hecho. Y yo solamente haría tres recuentos fundamentales. El crédito que finalmente solicitó el gobierno del Estado, 4 mil 200 millones, ¿no? Aproximadamente. Esto los está utilizando, Diego, si no es directo a la estrategia Impulso. Una estrategia que hoy se está viendo exhibida o está prácticamente sobre alfileres por la situación política que están atravesando. Es decir, la sospecha, la intriga de que pudiera estar utilizándolos también para otros fines. no solamente para entregar prebendas a la población. Ese no es el tema ahorita porque no hay campaña. Lo será en su momento. Y en este momento... ¿Será un acumulado desde allá? Bueno, tan solo lo que estábamos analizando. Diego, si no, en un mes ha visitado más de 20 municipios. Tanto por el proceso interno que tiene y para arrancar estrategias Impulso. Ya que regresaste a Diego y abandonaste el tema de la seguridad, quiero comentar algo al final. No, no me regreso. No, porque es importante. El tema es ese. O sea, hay un crédito que se está utilizando para estos recursos. Ahí los empresarios empiezan a cuestionar. Dos, 2.700 millones de pesos. ¿Ya llevamos cuántos? Llevamos 8 mil millones de pesos en lo que lleva la administración de Miguel Márquez. En el proyecto Escudo también. Entonces, estás hablando de dos montos importantísimos, miles de millones. Más lo que se destina a las empresas. Y agrégale mil millones para la compra de terrenos de Toyota. Estamos hablando casi de 10 mil millones de pesos. Casi 10 mil millones de pesos que los empresarios están observando y dicen, estás mal utilizando esto y me pides a mí que le entre todavía. Y además... Y no se ha dicho cuánto se le ha dado a Michelin. También Michelin va a recibir incentivos. Y los empresarios locales a qué hora reciben. Ellos también han estado diciendo, yo también necesito para apoyo, para capacitación, para comprar maquinaria, para dar más empleos. Soy una empresa local, también requiero. ¿A qué hora me dan? Bueno, quiero comentar algo que ya me acordé de lo que iba a decir. Es Diego Sinue y lo que quiero decir es lo siguiente. Me reporta Alfonso Ochoa que siguen encerrados en Aspaú, que está tensa la reunión. A las dos de la tarde siguen y que no hay noticias. Bueno, allá en la Universidad de Guanajuato sobre el tema de las pensiones. Así. Parece que no está fácil llegar a acuerdos. No, me preocupa mucho que al lado de Diego si no se hayan visto o se vean en estos días dos personajes. Uno que ya lo mencionaste tú, Luis Alberto Villarreal, con toda la cauda que tiene de ser un político, el inventor de los moches, ya merece un estatus en la Cámara de Diputados. Los diputados podrían colaborar con una lana para hacerle un estatus porque les ha ido muy bien gracias al invento de Luis Alberto Villarreal. Contribuye a la cultura política mexicana. Con un desprestigio, dueño de casinos, bueno, un político frivolón, caótico, no muy decente. Ahí al lado de Diego Sinue, bueno, el yunque ya dio mucho de sí con estos personajes. Y dos, el gallo Barba, Rafael Barba Vargas, que la nota de AM de ayer dice que estuvo presente en la reunión de Silao de noviembre que nadie ha desmentido hasta ahorita. Nosotros no sabemos, no estuvimos ahí, lo decimos porque lo dice un medio que suele checar sus fuentes, le doy la credibilidad necesaria. Pero estos dos personajes, el más polémico amigo de Miguel Márquez, Márquez, su financiero de la campaña y mencionado en muchos temas que tienen que ver con mal manejo de licitaciones y asignaciones. Y Luis Alberto Villarreal, preocupante, quizás tanto o más que el yunque, que yo creo que el yunque ya está muy diluido. Está diluido porque está diluido en dos aspirantes. El tema de la Universidad de Guanajuato, rápidamente... Varias cosas, varias cosas. La primera es la reforma de las pensiones, un esquema que requiere forzadamente de modificarse, pero las formas son las que están causando prácticamente un caos, un conflicto terrible entre lo que es la planta, sobre todo lo que son la planta académica que no está siendo consultada, una parte del sindicato de trabajadores administrativos, el sindicato de las PAUG, donde prácticamente Carmen Caneo Canchola es la voz que ha liderado una parte de esta asamblea en la que está exigiendo una información clara, precisa, concisa, oportuna para poder tomar esa decisión. mientras el liderazgo formal, la líder de las PAUG en este momento, pues se mantiene con un perfil demasiado bajo, no se ve una defensa total de los derechos de los trabajadores y el problema es que hay una buena cantidad, no tenemos todavía la cifra, pero una buena cantidad de trabajadores que están aspirando a su jubilación prácticamente en algunos meses. ¿Cuál es la parte que les hace mucho más ruido? Porque no se les está consultando, es el sistema de pensiones, la cantidad, es decir, los montos son muy pesados para la universidad, hay que modificarlos y lo que están tratando de hacer es que esa pensión que era antes del salario total, pues bueno, se modifique, se reduzca. Hay una suma de irresponsabilidades de anteriores rectores y yo diría desde Juan Carlos se ha venido acumulando muchísimo. Además es el gran factotum de la Universidad de Guanajuato y que ha puesto y quitado rectores a su contentillo cuando fue gobernador que hoy vuelve a tener influencia al lado de Felipe Guerrero y bueno, en el intermedio Arturo Lara y Cabrera que no le entraron al tema. O sea, las pensiones de la Universidad de Guanajuato se pagan con gasto corriente. Los trabajadores que ya están jubilados y que cobran y que ahora con la longevidad que han garantizado los esquemas de salud actuales cobran por mucho tiempo sueldos íntegros cuando las plazas que ocupaban tienen que ser ocupadas por otra persona que también cobra. Y esto sin ir a un fondo que nunca se previó en buena medida se pagan con gasto corriente. Una parte la suma el ISEG con su fondo de pensiones pero es un porcentaje menor. Y yo pienso que el rector que tenía que asumir esto le tocó a Agrippino porque ya no hay de otra porque además hay un ordenamiento nacional para que esto se ponga. No es solo la Universidad de Guanajuato, son varias e incluso atado a ciertos estímulos y ciertos fondos especiales para apoyarlos. Pero me parece delicado que Guerrero Agrippino haya iniciado su administración con mucha frivolidad y con gastos ahí muy poco controlados manejándose al viejo estilo como un mandamás que decide qué y cómo se gasta y a quién se contrata sin que esto pase por mecanismos de transparencia. La universidad es muy poco transparente si ustedes ven su página de internet hay muy poca información disponible de la que debería tener su portal de transparencia y bueno pues eso lo debilita para plantearle a la comunidad un sacrificio ¿no? Un sacrificio consistente en empezar a aportar de su dinero para crear este fondo de pensiones sumado a lo que aporta la propia universidad y en aceptar a la larga una jubilación menor a la que han tenido históricamente los trabajadores de la universidad ¿no? Bueno pues habría que poner el ejemplo y yo creo que Agrippino tenía que haberse planteado una administración más austera tiene una parafernalia muy grande ahí en su secretaría particular en su área de prensa en sus asesores recordemos que por ejemplo el anterior director de comunicación o como le llaman ellos de enlace y comunicación que es este ¿cómo se llama? Eduardo López Huerne perdón Eduardo López Huerne pues lo quitan pero lo mandan a otro puesto de asesor ganando lo mismo ¿no? o sea incrementan la nómina como dicen en Guanajuato en la universidad no corren a nadie quitan al anterior director de no secretario académico al doctor Lucio José Luis Lucio para traer a Arias Lobillo un veracruzano que hoy anda muy declarativo hablando de cosas en las que nadie le concede credibilidad porque va llegando pero a Lucio también le dejan otra chamba lo ponen a dirigir un centro de investigación en la misma nómina entonces no se dan ejemplos de que se quiera ver una nueva óptica eso es lo que es el ruido y más los contratos que publicamos hoy entre los trabajadores porque no ven una administración austera no ven una administración que en los hechos esté fortaleciendo esta modificación en las pensiones o sea me quiere recortar a mí ¿no? ¿y cuándo recortas tú? pero no recortas tú gasto eso sumémosle las formas tan anacrónicas diría yo anacrónicas porque se negocia y se busca reformar algo tan grave este primero negociando con los líderes de los sindicatos o sea en un estilo muy copular muy copular pero además me recuerda las épocas del corporativismo sí, sí, sí o sea el pacto de solidaridad económica aquel que se hizo con Fidel Velázquez ya tú te aceptas perfecto los trabajadores están de acuerdo no hay problema ya entonces eso es algo que me parece muy anacrónico que causa mucho ruido y esa es la inconformidad entonces ahí es donde yo creo que la correlación que hay entre digamos los que vienen siendo la cúpula de la universidad y los trabajadores hay una desconexión y entonces ahí es donde yo creo que es muy riesgoso incluso para el propio Agrippino porque es alguien que todavía tiene que legitimarse legitimarse políticamente una aceptación total de la universidad no la había tenido estuvo muy polarizada yo creo que llegó llegó muy fuerte al contrario de lo que tú piensas que qué bueno que ya vamos a empezar a discrepar no aburrir al público no fue elegido cuando protestó recibió una de las aclamaciones más prolongadas que se recuerde porque Cabrera tenía ya mucha crispación ¿tenía un desastre con la planta académica? empezó muy rápido a perder capital político Agrippino pero sí llegó fuerte yo lo hablo por la encarnizada que fue el proceso de sucesión de la rectoría me parece que fue indicador pero ocurrió un poco porque Cabrera tenía el poder y los recursos y estaba desesperado y el otro tenía el control de los órganos hay corrientes que no separan la figura pero como ese consejo no saben de qué pasa ahí yo creo que hay una buena cantidad una buena cantidad de un buen sector de la universidad que no termina de convencerse de la entrada de Luis Felipe Guerrero Agrippino yo diría que más bien hay un gran sector que se desconvenció muy rápido también puede ser el sí es que eso eso cuesta o sea hacer este tipo de operaciones recuerda cómo rompió sus alianzas le cuestan fortalecido o no cuando llegó a la rectoría esto le va a costar a Luis Felipe Guerrero Agrippino emprende esta aventura en el peor momento quizás y forzado por las circunstancias y debió pensarse que si iba a llegar a esto no debió romper tan pronto sus alianzas y le va a costar políticamente quiero aclarar porque luego van a decir que son amenazas ahí a través de los medios vamos a aquí lo dejamos no les parece ya son los temas que hay más temas pero desde luego no tenemos la posibilidad de abordarlos todos creemos que estos son algunos de los más relevantes de lo que ha acontecido en Guanajuato estos días lo de la universidad está por resolverse la asamblea de las PAU sigue sabremos qué pasa si se acepta el plan del rector Agrippino si se rechace que sería un grave fracaso incluso la lideresa sindical estaría en riesgo de ser derribada de su puesto bueno pues vamos a estar pendientes lo podrá usted leer en zona franca más tarde cualquier cosa que pase el sábado el domingo aquí estamos informando regresamos el lunes a la revista Launa será nuestra última semana de transmisiones la semana próxima hasta el 2017 regresamos